Hola, sí, efectivamente, al fin, cinco días seguidos de lluvia, fue mucho con tanto cielo gris. Bueno, finalmente el viento del sudoeste, ahora del sur directamente, nos está dando frío, pero la lluvia ya se fue, la temperatura máxima estará alrededor de los 11, por ahí cerquita de los 12 grados. Y el pronóstico extendido nos confirma, el frío no se va, se queda con nosotros para mañana, a la mínima, 3 grados en los alrededores, mucho más frío, es más, incluso alguna helada. El jueves, la buena noticia, con sol asciende la temperatura, viernes más sol, más ascenso de temperatura, sábado sigue el ascenso soleado, alguna nubecita, el domingo más ascenso todavía prometido por el Servicio Meteorológico Nacional.